Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara Y hablaré de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufra Que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras Lo mismo me das Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible querer llorar Comprendí que el amor que vivimos No más yo lo tapar Y agarrando mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo Para que otro te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te diga Y cuantas vergüenzas Y cuantas vergüenzas quedaron escritas Con tanto dolor Pero al fin como negro No recuerdo No recuerdo No recuerdo la historia No recuerdo la historia No recuerdo la historia No recuerdo la historia No recuerdo la historia